A partir de su casa el día del padre, desde esa fecha su madre y amigos la buscaron en la casa de su enamorado, hospitales y comisarías. Ayer cuando llegó a la morgue de Callao, esta mujer encontró el cuerpo de su hija de 17 años. El cadáver de Leslie Mostacero Hacha fue hallado en un descampado del Fundo Oquén del 21 de junio. La menor habría sido ultrajada. Le dispararon en la cabeza y le quemaron el rostro para que sea difícil reconocerla. Hasta ayer permaneció como una NN. Después de 15 días la han encontrado muerta, la bebé, pero la han encontrado allá por los gentes, muerta y ya. ¿Cómo la han encontrado? ¿Con signos de que ha sido asesinada? Ha sido quemada. Su marido la ha quemado. Su enamorado de la chica ha sido que la ha quemado. Había un problema porque la chica no quiso estar con el muchacho ya. El chico no quiso estar con el hijo ni para ti ni para nadie. ¿Quién sería capaz de tramar y concretar este crimen? La familia sospecha del enamorado de la víctima conocido como Skylen, quien días antes de la extraña desaparición envió ese aterrador mensaje a la cuenta de Facebook de la adolescente. Balas, si me engañas serán para ti. Yo no le pedía ni cadena perpetua, yo le pedía que lo maten nada más. ¿Por desgraciado? Porque es un desgraciado. Yo también soy madre que también lo que le han hecho a ella. Mira su madre como sufre. Tiene hermanitos chiquitos también. Ella trabajaba para su hermanito. Sí, ella era mayor, su hermanito ya trabajaba. El principal sospechoso de este crimen se encuentra desaparecido. Se presume que habría actuado con ayuda de un cómplice. Las amigas de Leslie tienen miedo a hablar pues aseguran se encuentran amenazadas. A la chica que ha hablado ayer, que no ha amenazado. A la chica que ha hablado. Amenazándole, ¿por qué ha hablado? El joven que no me iba a hablar es el que llegó. Skylen. 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 Menos de un mes. Menos de un mes. El cuerpo de Leslie Mostacero es velado en su casa de San Martín de Porres. Su madre y abuela vienen colaborando con las investigaciones de los agentes de la IRINCRI para ubicar al asesino.